Hola, ¿cómo están? Yo soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y en este caso vamos a ver dos de los mejores métodos para farmeo ilimitado de experiencia Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Vale gente, en este caso quiero decir que a mí lo que mejor me ha resultado Tanto para subir experiencia base como para subir la experiencia de reputación Es, aunque parezca muy absurdo, jugar el juego, ¿vale? Hacer las misiones principales, hacer las misiones secundarias, los encargos Colaborando en los eventos cuando nos vamos encontrando, los asaltos y demás Pero para aquellos que queráis, pues, rusear sobre todo el nivel de experiencia, ¿vale? O queréis darle un empujón a vuestro personaje, o lleváis poquito tiempo jugando Sí que es cierto que tenemos varios spots, localizaciones, lugares Donde podemos farmear de forma ilimitada experiencia y además a una velocidad muy importante Y es justo esto lo que vengo a compartir con vosotros en este vídeo de hoy, ¿vale? Vamos a ver dos emplazamientos El primero que sería más difícil, pero muchísimo más rápido Y luego un segundo para la gente que lleva poquito tiempo jugando o tiene menos nivel Que es algo más lento, pero sigue siendo también experiencia ilimitada Pero muchísimo más seguro Vale gente, para el primero de los spots lo que tendríamos que hacer sería venir al distrito de Haywood, ¿vale? Más concretamente a este punto donde me encuentro yo Que sería el viaje rápido de Embers, ¿ok? La idea es desbloquear el viaje rápido de Embers Y luego caminaremos por toda esta zona que es un parque lleno de bandas Hasta desbloquear este otro punto, ¿vale? Alejo un momento, ¿vale? Para que veáis concretamente que estamos en Haywood, ¿vale? La zona de El Glen, ¿de acuerdo? Y dentro de El Glen nuevamente Embers, ¿vale? Y el punto donde vamos a farmear va a ser alrededor de Parque de Reconciliación Una vez repetido esto, vamos al lío ¿Vale? Llegaríamos en este punto de viaje rápido, gente Lo que tenemos que hacer es ir al parque El parque es esto que tenemos aquí justamente enfrente Os recomiendo que entréis desde esta zona de la izquierda, ¿vale? Donde tiene la rampa Porque si no, pues os podéis meter una hostia muy importante y matarnos Desde aquí nos hacemos algo de daño, pero se baja bastante rápido, ¿vale? Una vez que estamos en la zona del parque Lo que vamos a hacer es farmear todas las bandas que hay aquí, ¿vale? Vamos a ir encontrando grupos de pandillas de tres en tres Porque esta zona de farmeo hay un montonazo de grupos, ¿vale? Para farmear vamos a subir reputación como la espuma, ¿vale? Que es este nivel de aquí Y además vamos a subir nivel bastante rápido, ¿vale? Cabe decir que el nivel cuesta bastante más subirlo que la reputación La reputación, gente, se sube rapidísimo De hecho creo que este es uno de los puntos del juego Donde más rápido vamos a subir la reputación También es recomendable, ¿vale? Antes de que se me olvide Que vengamos a jugabilidad y tener la dificultad del juego en muy difícil ¿Por qué? Porque al ser más difícil los enemigos Mayor va a ser la cantidad de experiencia, ¿vale? Que nos den como recompensa Este primer punto de farmeo Lo recomiendo sobre todo pues a la gente Que ya tengáis un nivel medianamente bueno En torno pues a un 20, 22, 24 Como siempre dependiendo de vuestro equipo Y queráis terminar de subir esos niveles de reputación En unos pocos minutos Ya os digo que el nivel de reputación, gente, va a subir Prácticamente instantáneo A la que demos dos vueltas al parque Para todos aquellos que seáis nivel más bajo Y tengáis un equipo más mediocre, ¿vale? No podáis permitiros venir aquí Después de enseñar el recorrido por este spot Os enseñaré un sitio donde podéis farmear la reputación De forma súper sencilla Y también ir subiendo algo de niveles principales Importante Vale, volvemos a lo nuestro, gente Hemos bajado desde ahí arriba, ¿vale? El punto de viaje rápido estaba ahí Comenzaríamos desde aquí haciendo la limpia, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre vamos a tener las bandas En grupos de tres A ver, aquí se puede venir con pistola Aquí se puede venir con escopeta Yo llevo armas blancas Llevo las garras mantis Porque no gastan munición Y para mí es más cómodo Y además yo me estoy subiendo la senda de habilidades De armas blancas Por lo tanto es algo que se me hace muy sencillo Vale, bajaríamos por aquí Iríamos a este grupo de tres Que como veis, pues ya lo tengo llenísimo de loot De varias pasadas que ya he hecho Seguiríamos por aquí, ¿vale, gente? Bajaríamos allí enfrente Aquí a la derecha vamos a tener otro grupito de tres Que igual pues tengo también objetos ahí de otras pasadas que ya he hecho Que debo decir que en esta zona Sale una burrada de objetos azules, ¿eh? De vez en cuando también incluso morados Pero es que azules salen mucho, ¿vale? En lugar de seguir hacia adelante, gente Volvemos sobre nuestros pasos, ¿vale? Y nos metemos por aquí Nos metemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver que no me pase Y este sería a la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos otro grupito de tres a la escalera En la escalera, perdón Y si no me equivoco Llevamos los tres grupos de arriba El primero que he hecho ahí a la derecha Cuatro Y con este, ¿vale? Serían cinco grupos Llevamos cinco grupos Seguimos por aquí Porque en este paseo tenemos otro grupo ya Inmediatamente, ¿vale? Seis grupos Seis grupos de tres Hostia, me han dado un buen golpe Seis grupos De tres Todos ellos, ¿vale? Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Giramos Vamos a esta estructura, ¿vale? Porque aquí tenemos otro grupo de tres ¿Vale? Con esto ya serían siete grupos de tres Ok Aquí tendríamos justo El punto de viaje rápido Para desbloquearlo, ¿vale? Antes de desbloquearlo Venimos aquí a la derecha Porque tenemos otro grupo Más de tres Y con esto serían ocho Estoy por ponerme Aunque no tenga subidas contundentes Las armas contundentes Porque Es que a veces yo creo que la animación de las mantis Me hinchan a hostias Pero bueno Vale, gente Ocho grupos Una vez hemos hecho esto, ¿vale? Si es la primera vez que venís Cogemos el punto de viaje rápido Si es la primera vez que venís Nuevamente Aquí arriba, ¿vale? Encima de estas escaleras justos Tenemos otro grupo Bastante grande, ¿vale? Que suele haber aquí un evento Y aquí al final también tenemos Otro grupo Muy grande Creo que había Siete u ocho enemigos ¿Vale? Para limpiarlo Que también es otro evento Si no Simplemente lo que haríamos ya Sería Cerrar el circuito Y volver al punto de inicio ¿Vale? Porque aunque parezca tontería Simplemente Habiendo hecho Este pequeño recorrido Ya ha dado tiempo A que respanen Y podamos empezar otra vez Desde cero En lo que tardo en llegar Ahora me deja Tomal el vídeo Y llego y no han respado No, gente Lo he comprobado varias veces ¿Vale? Llegaríamos aquí Que es el punto de partida Se puede venir más rápido No sé por qué me he metido Por toda la maleza Ahí es donde El punto de viaje rápido inicial ¿Vale? Que os he dicho que bajamos por aquí Y aquí es donde hemos empezado El recorrido Pues nos asomamos aquí Estamos en las escaleras Y otra vez ¿Vale? Tendríamos para hacer nuevamente Los grupitos de tres ¿Vale? Por último, gente Decir que una vez Que hayáis desbloqueado Ya el punto de viaje Y hayáis limpiado Los dos eventos No hace falta Que vayamos a esa zona De allí ¿Vale? Simplemente Nos podemos limitar A estar dando vueltas En esta zona del parque ¿Vale? Haciendo este pool de aquí El que hay allí al final Este que hay aquí en medio El que habría por allí A la derecha Estos dos del camino La caseta La caseta ¿Vale? Las dos Y volver aquí Y estar aquí todo el rato Pim pam Pim pam Pim pam Con todos estos grupos de aquí Y es un farmeo constante Ya digo que a ver Yo reputación No puedo subir Porque ya la tenía al máximo Al final Entre hacer encargos Misiones principales Y secundarias Va subiendo bastante Y el nivel Bueno Pues creo que al principio Del vídeo Tenía 29 Recién Acababa de subir Justo cuando he empezado A grabar Y hemos hecho Medio nivel En dos vueltas ¿Vale? Si tenéis un nivel 22-23 Subiréis bastante más Prácticamente el doble Por lo tanto Si os echáis aquí Media horita Yo creo que podéis subir Varios niveles De los principales Y la reputación A saco Directamente Entera Que sentís que no tenéis El suficiente nivel O no tenéis buen equipo Para limpiar esta zona ¿Vale? Vamos a ir con otro spot ¿Vale gente? Para este segundo método Lo que tenemos que venir Es Si os dais cuenta en el mapa Pues al sur del todo Estamos en el distrito De pacífica Y más concretamente En esta zona de aquí El punto de viaje rápido Apartamentos West Wine ¿Vale? Este método es totalmente Diferente al del parque Que hemos estado viendo Porque el parque Es bastante frenético Es muy rápido Tiene un respawn Constante Pero tenemos los requisitos De que tenemos que tener Un daño Medianamente bueno Un blindaje bastante alto Y un nivel base ¿No? Para poder defendernos allí Pero el farmeo Es rapidísimo A diferencia En este otro spot Gente No necesitamos tener Ni mucho nivel Ni tener buen blindaje Ni tener buen daño El farmeo va a ser Algo más lento Pero muchísimo Muchísimo Más seguro El único requisito Para farmear aquí Experiencia de reputación Y experiencia ¿Vale? Va a ser tener Un rifle de francotirador ¿Vale? Una vez que hemos desbloqueado El punto de viaje rápido Apartamentos West Wine Lo que tenemos que hacer Es marcar este conflicto De aquí ¿Vale? De posible crimen Organizado E iremos a esta zona Y nos vamos a colocar Donde vais a ver Me cago en Dios Que he tenido que atro... Joder macho En todos los vídeos Me pasa alguna movida ¿Vale gente? Pues una vez que ya nos encontramos En esta zona ¿Vale? Que estamos al lado del evento Sin haber atropellado Ningún peatón Ni nada por el estilo Nos bajamos en este edificio De aquí Que si os dais cuenta Tenemos una escalera Y vamos a subir al tejado ¿Vale? Venimos por aquí rodeando Subiríamos aquí arriba ¿Vale? Y si venimos por aquí Sacamos el rifle De francotirador Vais a ver que allí delante Tenemos varios NPCs En unos coches ¿Ok? Si matamos a uno de ellos Simplemente lo que tendríamos que hacer Es llevarnos esa kill Venimos aquí atrás A la parte por donde hemos subido Al edificio ¿Vale? Y volvemos a acercarnos Y el NPC que hemos matado Debería de estar respawneado Ahí otra vez Con lo cual podemos volver A matarlos otra vez ¿Vale? Esta vez quiero matar a todos Para que veáis el tema del respawn Quedaría uno Vamos a recargar Vale veis que están todos muertos Lo que hacemos es Volvemos otra vez A la parte trasera del edificio Pim 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 Por donde hemos subido Que está ahí nuestro coche justo Y volvemos a asomarnos Y ahí volvemos a tenerlos gente ¿Vale? Podríamos matarlos Una y otra vez Muy recomendable gente Venir aquí con bastante munición De rifle Francotirador Y cuanto mejor sea O más mejorado esté Vuestra arma Pues más sencillo va a ser ¿No? Porque más daño Le vais a pasar al enemigo Vale gente Si salimos justo Después de matar rivales ¿Vale? Vemos ahí que vamos recibiendo La experiencia Yo no hago experiencia Y reputación por lo mismo Porque la tengo al máximo Y también nos sirve Para ir subiendo las habilidades Del rifle francotirador Un método que como ya digo Es mucho más lento Pero mucho más seguro Y tal vez pues hay gente Que no pueda hacer el del parque Y este pues le resulta interesante Así que os dejo las dos opciones Insisto como siempre Que al final La mejor forma para subir La experiencia de los niveles base A mi me ha resultado ser Las misiones principales Secundarias Y en cargos ¿Vale? Si sabéis de algún otro Método interesante ¿Vale? Y lo queréis compartir Ya sabéis que podéis hacerlo Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios Dicho todo esto gente Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Cyberpunk 2077 Además estáis invitados A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde por ahora Sigo haciendo directo Todas las tardes Noches De este juegazo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós